41 ¿Cómo llegó ya? En febrero 41 Ok, vamos un segundito Señores, en 15 minutos estamos ya a redes aquí en Alofoque en Alofoque, en 15 minutos Quede claro estoy en contra de mi voluntad aquí mis asesores fue que me me incitaron a estar aquí el día de hoy Wey, ¿dónde está Topo? Pongan acá un minutico Wey, nos pongan a Cebuya ya de aquí para adelante Venga tu líder En 14 minutos estamos en vivo, mírenme Lo voy a decir a usted aquí cerca, mírenme mírenme, antes de iniciarle en vivo el tema que el tema que si yo soy usted yo no lo toco por arriba y te lo toco, porque hoy yo lo destruyo fácilmente ¿A quién? ¿Con qué? Tranquilo Vamos a darle entonces normal ¿No voy a venir a pedir peluña? No 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 Gracias.